En esta presentación, introduciremos el tema de los bonos y pagarés. Al considerar los bonos, solemos pensar en los bonos como una forma de inversión, normalmente vinculándolos con acciones y bonos. Vamos a invertir en acciones y bonos, posiblemente como parte de nuestro plan 401k, parte de nuestra estrategia de jubilación. Aquí estamos viendo los bonos del otro lado, de la persona que los emite. En este caso, la corporación. Ahora los bonos pueden ser emitidos por agencias gubernamentales o corporaciones. Por lo general, aquí nos enfocamos en las corporaciones. ¿Cómo vamos a registrar la emisión de un bono? ¿Por qué emitiríamos un bono? ¿Cómo se usa un bono? Y el bono va a ser una especie de mecanismo de financiamiento. Así que estamos tratando de generar capital para el negocio, obtener dinero, por lo general, en el negocio para uso futuro. Va a ser similar a un pagaré pagadero cuando emitamos el bono. Básicamente, el bono va a tener el monto nominal del bono, el interés del bono, cuando se realizarán los pagos de intereses del bono y cuando vence el capital. Hablaremos más sobre los detalles de los bonos y cómo registrarlos, pero queremos tener una idea desde el punto de vista de la empresa, desde la emisión del bono. Al aprender sobre los bonos, hay una pregunta común, y es, ¿por qué necesito aprender sobre los bonos? Por ejemplo, si no estamos en una corporación, si trabajamos en algún otro tipo de entidad, que no sea una corporación, que no va a emitir bonos, y no tenemos que registrar la emisión de bonos. ¿Por qué tenemos que aprender sobre los bonos? Bueno, uno, ayuda desde el punto de vista de la inversión, pero dos, desde el punto de vista financiero y el punto de vista contable, es un tema realmente enorme, no solo para registrar la emisión de bonos o saber qué son, sino porque son una introducción al valor del dinero en el tiempo. Así que siempre vamos a volver a los bonos. Tienes que conocer los bonos, porque son una de las principales herramientas que utilizamos dentro de las finanzas para introducir el tema del valor del tiempo del dinero, un tema muy importante, tanto en finanzas como en contabilidad. Al considerar los bonos, queremos pensar en ello en las opciones de financiamiento. Y la empresa tiene diferentes tipos de opciones de financiamiento. Recuerde que aquí estamos tratando, por supuesto, de generar ingresos. Ese es el objetivo de cualquier tipo de negocio, sin importar si somos una empresa, una empresa unipersonal o una sociedad. Sin embargo, para hacer eso, a menudo necesitamos capital inicial. Necesitamos capital. Necesitamos algo de dinero para empezar. Necesitamos dinero para construir cosas, para hacer cosas, para innovar y luego poder generar esos ingresos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo conseguimos parte de esa financiación inicial? Así que la mayor parte del dinero que obtenemos de la empresa, esperamos, va a provenir de las operaciones, pero si necesitamos conseguir dinero para algún otro propósito con el fin de construir, hacer crecer la investigación fuera de las operaciones normales, entonces tenemos la opción de posiblemente emitir acciones, o tener un pagaré por pagar, pedir un préstamo de algún tipo, o la emisión de bonos. Siempre que pensamos en estos rubros, bonos y pagarés a pagar, aquí, queremos pensar en ellos en comparación entre sí, porque eso nos da una idea de cuáles son las características de cada uno de estos tipos de opciones y por qué las usaríamos. ¿Cómo los vamos a ver en contraste con otro tipo de opciones que tenemos? Las stock options van a dar una idea de que podemos emitir acciones, y por lo tanto dar cierta propiedad en la empresa a cambio de dinero por capital. Ahora va a haber pros y contras. Hablaremos un poco más sobre los pros, y los contras de la emisión de acciones. Las acciones, por supuesto, solo son algo que se puede hacer por una corporación. Un propietario único no puede emitir acciones. Una sociedad podría conseguir otro socio, y tiene algún tipo de opciones con un socio de responsabilidad limitada, posiblemente o un socio limitado, pero no tienen un momento tan fácil para vender la inversión de capital como las acciones, porque todas están estandarizadas. La desventaja, por supuesto, es que estás regalando poder de voto, poder y algo de toma de decisiones hasta cierto punto cuando regalas acciones, así como reclamos de generación de ingresos futuros, entonces tenemos los pagarés por pagar. Ahora, esta es la opción que está disponible incluso para una empresa unipersonal o una sociedad, lo que significa que el principal tipo de pagaré es un préstamo del banco. Y todos podríamos, sin importar qué tipo de negocio tengamos, podríamos tratar de obtener un préstamo para financiar el negocio. Y hay pros y contras, por supuesto, en el préstamo. Vamos a tener intereses por la estafa, pero los intereses son deducibles. Y el mayor beneficio de un préstamo, por supuesto, es que no renunciamos a la participación en el capital del negocio, y por lo tanto no vamos a renunciar a votar, ¿verdad? No estamos renunciando a ingresos futuros, pero estamos sacando, por supuesto, la obligación del préstamo, un bono, que se puede considerar similar en muchos aspectos al préstamo, excepto que muchas veces el bono, en lugar de ir al banco y pedirle al banco que nos dé dinero, vamos a ir al público y pedirle al público que nos dé dinero para que realmente podamos vender un bono a él. El público actúa de muchas maneras como Un préstamo hace que obtengamos una inversión de capital inicial, le demos el bono, que es en esencia una promesa de pagar algo, incluido el capital y los intereses en algún formato. Así que la principal diferencia entre estos dos es que, ya sabes, cuando pensamos en un préstamo, un pagaré a pagar, normalmente tenemos que obtenerlo del banco. Una empresa tiene la capacidad de emitir bonos, lo que hará que sea más fácil generar bonos, y tenemos más opciones, posiblemente, en términos de quién compraría un bono.